Música Amigos de Zona Franca, pues ya estamos una vez más aquí en Zona de Entrevista y el día de hoy nos acompaña Bernardo Larraguibel del León Lightfest que nos viene a platicar precisamente de la segunda edición de este festival bueno tan interesante principalmente para todos los chicos que están estudiando, ¿no? Sí, muchas gracias Erika Pues sí, invitar a la segunda parte de este festival el año pasado amablemente nos invitaron también aquí a participar con tu audiencia a invitarlos a que nos acompañaran el festival ha crecido de manera significativa prácticamente hemos duplicado la participación de universitarios esta edición tiene la variante de que abrimos a todas las universidades del estado participan municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, desde luego León, Guanajuato y se sumaron siete universidades que están participando con carreras de diseño gráfico, diseño digital, animación y bueno pues ya es el segundo año para algunos de los chavos, de los universitarios y pues ya traen un nivel todavía más profesional una de las variables más importantes en esta segunda edición es que construimos la primera vez si recuerdan por ahí hicimos todo con mentores de la propia empresa de nosotros de Grupo Produce que es la empresa que está respaldando este festival pero este año decidimos traer profesionales de mapping a nivel nacional entonces organizamos cinco masterclass que eran impartidas por empresas muy profesionales y por talentos nacionales que tienen desarrollo de video mapping muy fuerte entre ellos está por ejemplo Dux Animation fue ganador, tú lo googleas ahora y fue el ganador del mundial de mapping en Japón tienen un premio por haber participado y haber desarrollado una pieza visual ganadora viene Escoa Panorámica con Omar Serna que es nuestro coordinador justamente de jurados pero además fue maestro de una de las clases y que pues él nada más se aventó el mapping del estadio de Rayados por ejemplo en Monterrey y como ellos te puedo decir de Casa Bengala, Adogmedia empresas muy profesionales que están desarrollando mapping del más alto nivel pues ellos vinieron con los universitarios ellos les dieron las clases de manera personalizada a los jóvenes en Poliforum todos los fines de semana para que construyeran piezas visuales de mucho mayor calidad mucho más profesionales y se lograron la verdad vimos el resultado el sábado pasado nos entregaron ya sus piezas visuales 47 video mappings realizados por equipos de 250 universitarios y creo que podemos esperar proyecciones de muy alta calidad muy contestatarias en algunos casos muy críticas socialmente hablando a través de una manifestación artística como es las artes visuales pero también otras muy divertidas entonces creo que este festival se complementa creo que vamos a poderle otorgar a la audiencia a la gente que nos visite un proyecto de alta calidad 14 piezas visuales aproximadamente por sede entonces me parece que va a ser de disfrute de mucha gente Bernardo, platicarle un poquito también a la gente ¿no? de qué se trata recordar un poquito de qué se trata para aquellos que no han estado muy involucrados con el festival pero sí recordarles de qué se trata cuál es el espectáculo que se muestra en este festival mira, creo que en Guanajuato estamos ya muy familiarizados con el video mapping porque desde el 2010 tuvimos la oportunidad en aquellas fiestas del Bicentenario de recibir por primera vez video mapping en León con un realizador extraordinario Javier de Richemont que tuvo a bien la participación en el expiatorio y en la plaza principal aquí hay una cuestión cómo pasan los años y tecnológicamente cómo se va desarrollando Javier de Richemont en aquel momento hizo las proyecciones por ejemplo de la plaza principal con proyectores en resoluciones de muy baja calidad baja calidad para lo que hoy estamos ofreciendo porque tan solo la plaza principal hoy va a trabajar con 50 mil lumens y resolución prácticamente de 4K entonces vamos a obtener piezas visuales de gran calidad estamos familiarizados es la proyección sobre fachadas la proyección visual sobre fachadas jugando con la arquitectura de los espacios para que estos contenidos visuales se integren y hagan que estas fachadas tengan vida básicamente ese es el concepto del festival es un festival único en América Latina no existe ningún festival de mapping con estas características hay muchos festivales de video mapping en el mundo y desde luego en América Latina pero ninguno con la configuración que este tiene y es que es un festival de universitarios para universitarios o sea al final las piezas visuales no intervienen profesionales intervienen solo universitarios que conviven en las distintas carreras de estas universidades y que desarrollan su contenido con una creatividad propia con una construcción visual gráfica y de animación propia y todo a través de capacitaciones entonces esto le da un componente muy particular porque nos permite ver una cuestión ideológica de las propias universidades de la propia formación de los jóvenes desde el punto de vista de la ciudad y del estado sin embargo no son trabajos improvisados no son de muchísima mayor calidad totalmente te puedo decir que algunos de ellos los veo totalmente vendibles o sea nosotros al final nos dedicamos a eso y lo vemos que la calidad que le están metiendo es muy buena desde luego mucho que mejorar y esa es la construcción que estamos haciendo estamos generando una comunidad de realizadores visuales de artistas visuales que yo de verdad no dudo y te lo puedo decir con mucha confianza en la medida que el festival está creciendo estamos construyendo profesionales que en pocos años van a estar haciendo ruido a nivel nacional y por qué no a nivel internacional o sea se están desarrollando de manera sumamente profesional digo ponerles la infraestructura que les ponemos sin costo para ellos y lo único que tienen que darnos que es muy valioso que es su tiempo y su creatividad y su talento está haciendo que esta fórmula provoque profesionales y chavos muy comprometidos para que en poco tiempo nos den satisfacciones muy importantes a nivel nacional e internacional estoy seguro de ello ¿qué edificios? ¿qué edificios van a ser las sedes este año? para que la gente también pueda por ahí acercarse a ellos ¿no? y esto es bien interesante porque además es muy volátil el evento el evento dura tres días entonces de pronto nos ha pasado en el año anterior nos pasó que mucha gente se quejaba en redes sociales que por qué no les habían avisado desafortunadamente es un evento muy costoso por el tipo de equipo que se utiliza entonces es complicado hacerlo como permanente ¿no? entonces es un evento volátil son solo tres días 21, 22 y 23 de noviembre arrancamos el día 21 en Plaza Principal el 22 en San Juan de Dios y el 23 en Casa de la Cultura a partir de las 8 de la noche importante decirlo hay dos rondas de proyecciones se pasan entre 8 y 9, 15 de la noche la primera ronda y las repetimos después de las 9, 15 para tratar de darle rotación a la gente que nos acompañe y además es totalmente gratuito ¿no? para todos los que quieran asistir a disfrutar de estas proyecciones mira Erika algo que el festival tiene además de construir universitarios además de potenciar sus capacidades es que también estamos haciendo que la gente retome y se apropie de espacios públicos que tanta falta nos hace o sea necesitamos tomar las plazas por la gente por la gente que tiene el gusto de disfrutar de este tipo de proyectos en una penumbra absoluta porque las plazas van a estar totalmente apagadas para poder realizar estos proyectos pero en un ambiente festivo en un ambiente cultural y de disfrute y gozo para los asistentes y también para los universitarios y las familias de los universitarios no es un asunto menor que un universitario pueda ir con la mamá con el abuelito con el tío a disfrutar una pieza visual que realizó dentro del marco de su carrera universitaria apropiándose de un espacio público del tamaño de cualquiera de estos espacios que vamos a intervenir pues sin duda una gran oportunidad para todos los jóvenes Bernardo que participan y también para aquellos que van a acudir a disfrutar de ellos para todos los que los que vivimos aquí en la ciudad de León o quienes estén también visitándonos de fuera pues que conozcan un poquito del talento que hay entre los universitarios guanajuatenses y por supuesto de las grandes cosas que se pueden hacer mezclando arte tecnología creatividad totalmente nomás déjame un último comentario que es importante estamos haciendo que la gente participe tenemos un programa o un proyecto dentro de este festival que se llama una campaña que se llama ser parte del jurado el día de hoy estarán viendo en redes sociales como se publica ya un post para descargar la aplicación en León Life Fest en Android y en iOS tú con tu aplicación vas a poder votar por el mapping que más te guste importante activar geolocalización porque la única manera de votar es que estés en el lugar o sea lo que queremos es hacer participativo el proyecto para que la gente también externe su opinión y diga este mapping me parece que es el mejor y puedan ahí votar y el equipo ganador al final elegido por el público por el mayor número de votos será el mapping que va a tener un premio adicional que puede ser alguno de los que gane posiblemente o puede no serlo pero va a ser el de la preferencia del público es el que esté más votado va a tener ese privilegio y ese lo va a elegir la gente es como tener dos competencias además y además vamos a ser más críticos a los espectadores poco a poco se van a ir construyendo y exigiendo piezas de mayor calidad para que en los años subsecuentes tengamos un grado bien bien preparado y además muy crítico y exigente para que las piezas visuales de los jóvenes cada vez sean más profesionales pues todo el éxito en esta nueva edición gracias y pues bueno ahí está la invitación también para todos los que nos siguen para que acudan a disfrutar de este espectáculo y por supuesto a los jóvenes para que en los años siguientes también aprovechen este tipo de oportunidades Bernardo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de esta zona de entrevista y nos vemos en la próxima gracias a ti y a todo el equipo